Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Matías y hoy te quiero mostrar cómo integrar KeyShot con SolidWorks. Para eso lo primero que tenés que hacer es descargar e instalar un plugin que te va a permitir tener acceso a KeyShot desde SolidWorks. Tenés que dirigirte a la página de KeyShot, KeyShot.com y desde ahí al menú y buscar la opción que dice integración. Una vez haciendo clic en integración vamos a ver todos los plugins para todos los software que están disponibles en este momento. Como nosotros vamos a trabajar con SolidWorks, lo que vamos a hacer es hacer clic acá e ingresar a la opción de SolidWorks. Una vez que ya estemos dentro de la página vamos a ver que podemos descargarlo tanto para Windows como para Mac. Depende del sistema operativo que ustedes estén utilizando van a seleccionarlo. En este caso yo voy a seleccionar la opción de Windows. Ahí se efectúa la descarga, fíjense que no pesa nada, 15 megas y una vez que ya está descargado efectuamos la ejecución. Yo ya lo tengo instalado pero en el caso de querer continuar con la instalación le dan siguiente, lo instalan en el lugar que ustedes deseen y ya pueden continuar con la utilización del software. Una vez entonces que esté instalado se van a dirigir al software y les va a aparecer acá la opción ya de KeyShot. Si no les aparece acá pueden venir a herramientas, a herramientas, KeyShot y acá les va a aparecer las opciones de KeyShot. En este caso yo tengo un ensamble hecho en SolidWorks que lo quiero llevar a KeyShot. Para eso tengo herramientas, KeyShot, Send to KeyShot. Y ahí automáticamente ya el software va a ser llamado a KeyShot, abre el programa y hace la exportación correspondiente. Una vez que está acá yo ya puedo agregar materiales, lo que guste lo puedo ir agregando. Puedo desenlazar y dividirlo para ir agregándolo. Y ahí presentar diferentes alternativas. En el caso de yo, si yo quisiera hacer una modificación dentro de SolidWorks lo que puedo hacer es lo siguiente. Veamos. Quiero modificar algo en el diseño. Por ejemplo, en el pistón. Abro la pieza. Quiero modificar, por ejemplo, hacer un chanfle acá arriba. Vamos a bajarle un poquito el tamaño, 5 milímetros. Y redondearle. Vamos a dejarlo así. Redondearle por ahí, acá arriba también. Excelente. Vamos a bajarle un poco más. Un milímetro. Voy a volver al ensamble. Se va a efectuar la sincronización con la modificación. Si yo voy a KeyShot, al momento no se hizo nada. Lo que tengo que hacer es hacer clic acá, Update KeyShot. Y automáticamente se va a sincronizar en KeyShot. Con el chanfle y el redondeo. Y así sucesivamente con las diferentes modificaciones que vaya haciendo dentro de SolidWorks. Verán que es un trabajo muy sencillo. Es ingresar a la web, descargar la aplicación, instalarla y ya sin ningún tipo de problemas pueden comenzar a modelar y a renderizar al mismo tiempo. Espero que esta información les sirva y cualquier consulta se pueden poner en contacto con nuestros equipos de venta. Muchas gracias y nos vemos la próxima.